No me importa la vida, nada me importa su sufrimiento Que aquel que nada tiene, ni amor y llora, vive contento Todos los desengaños dentro de un alma ruda Todos los desengaños, la van forjando Así es la vida ingrada, nos va poniendo Caminos de rencores, de sinsabores, de sufrimiento Pero al llegar la tarde, de nuestra dura vida La voz de nuestra madre Es luz querida La 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 la.... La 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 la